¡Vamos, Chambani! ¡El Chambani, el Chambanico! La realidad, sueño el sol y que serán es como el flor y para poder luchar y no decender buena y yo me pote alsores Pa' hoy deseemos que a vos posentrán procuras llegan a miran y duchan con valor que en los campos me caigan por el que se venir. Me convenía ser un gran rival, aventura, otra actitud, pero a mí me aborré sin temor, el poder nuestro es, mi cerebro, para siempre la mejor será.